Son los años 70 y el sueño de mantener la vida humana sobre la luna se ha hecho realidad. Prestigiosas empresas han decidido patrocinar equipos de científicos, constructores, publicistas y animadores de la vida nocturna, para así poder construir la mejor base en la luna. Además de esta oportunidad fuera del mundo, la Autoridad de Colonización Lunar asignará la capital de la luna al mejor de los proyectos. ¿Qué esperas? Construir el mejor asentamiento en la luna y conviértenlo en Luna Capital. Como siempre, haré un rápido recorrido por este juego y al final te haré mis comentarios. Yo soy Jota y bienvenido a Limón Lúdico, el canal peruano de Juegos de Mesa. En Luna Capital los jugadores deben administrar de manera óptima los elementos del juego para construir el mejor asentamiento lunar posible. Al inicio se dispone en la mesa un tablero principal que tendrá una serie de cartas de plano dispuestas en un mercado común y cada una de ellas está vinculada a una serie de losetas del proyecto. El número de losetas disponibles varía de 1 a 4 conforme van avanzando las rondas. Hay tres diferentes fases, A, B y C, y las losetas están definidas para cada una de estas fases con la letra que tienen al reverso. Asimismo, el número de losetas está relacionado al número de jugadores. Para más detalle, consulte el manual. Los jugadores juegan turnos para escoger las cartas y losetas que las acompañan y luego deberán colocar una de las cartas de su mano en su área de juego personal para ir formando así su base lunar. Las cartas deben disponerse en un máximo de tres líneas y deben colocarse de manera ascendente de izquierda a derecha de acuerdo al número que está en la parte superior izquierda. Una vez que se han colocado las cartas de plano, las losetas se colocan en los espacios marcados en las cartas, intentando agrupar los diversos proyectos de la manera más eficiente posible. La carta y losetas utilizadas se reponen y se mueve el marcador de última remesa a la posición más reciente. Para más detalle de este elemento, revisa el manual. En la primera ronda solo hay una loseta de proyecto relacionada a cada carta de plano. Finalizada la ronda, se debe aumentar una loseta en cada espacio. Es así que en la última ronda se tendrán disponibles cuatro losetas para cada carta de plano. Terminadas las cuatro rondas, se inicia la nueva fase. Se disponen las nuevas losetas y con la primera ronda inicia una nueva loseta por carta de plano. Las losetas representan los proyectos disponibles, los cuales son esenciales para la construcción de la ciudad. Incluyen colectores de oxígeno e hidrógeno, condensadores de agua, invernaderos para sembrar frutas, módulos habitables, complejos residenciales, pistas de alunizaje y oficinas de ventas para vender apartamentos con las mejores vistas de la galaxia. Cada una de estas categorías puntúa según su ordenación dentro del área personal de cada jugador. En la mayoría de los casos se puntuarán los grupos más numerosos conectados ortogonalmente entre sí. Los puntos a recibir se detallan en la libreta de puntuación. Además se cuenta con algunas losetas especiales que te permiten recibir beneficios inmediatos o al final de la partida. La demolición que te permite cubrir cualquier loseta existente o elemento impreso y dejarlo disponible para ser ocupado por otra loseta de proyecto en turnos posteriores. La loseta de robots selenitas, la cual después de situarla en un cuadrante libre, te permitirá tomar de la reserva una o dos fichas de robot y en próximos turnos, al colocar una carta de plano de construcción en tu asentamiento, podrás tapar el número de dicha carta con la ficha de robot, ignorando así la restricción de números crecientes en las filas de cartas. La loseta de redistribución logística, después de situarla en un cuadrante libre, te permitirá tomar de la reserva una ficha de redistribución logística, para utilizarla al principio de cualquiera de tus turnos posteriores. Para usar su efecto, deberás descartarla e intercambiar la ubicación de dos losetas de proyecto en los lotes que haya sobre el tablero, antes de tomar cualquier conjunto de carta de plano y losetas de proyecto. Si bien los meteoritos molestan a la hora de construir cosas en el asentamiento, pueden llegar a tener cierto interés científico. Es así que al final de la partida, se comprueba quién ha acumulado más meteoritos en su asentamiento, y se obtienen puntos de victoria según el número de jugadores. Adicionalmente, durante las tres fases, se tendrá disponible cartas de concesión de corto y largo plazo, que son objetivos que de cumplirse, nos darán puntos adicionales al final de la partida. Al final de cada fase, se comprueba si algún jugador cumple con alguna de las condiciones impresas en dichas cartas. De cumplirlas, pondrá su ficha representativa sobre la carta como recordatorio. Asimismo, las cartas que tengan fichas ya no estarán disponibles en próximos turnos, por lo que es importante tener en cuenta estas condiciones al ir construyendo tu base. Terminadas las tres fases, se procede a la puntuación. Quien mejor aproveche su arreglo y ubicación, se convertirá en el alcalde de Luna Capital. Respecto a los componentes, son de muy buena calidad. Las ilustraciones son de Albert Montez y todo es muy bonito. Realmente se ve muy bonito en mesa. Las losetas, las tarjetas, que son las mismas ilustraciones. Las fichas, las tarjetas de cada uno de los jugadores también están muy bonitas e ilustradas. Los componentes de madera también son estampados en un solo color y tienen las formas del cohete, del carro, del taxi, de la luna. Eso es muy bonito, muy llamativo. Estos componentes que se arman, que vienen troquelados, también son muy bonitos. Este cohete, la ficha del primer jugador. Entonces, lo que es el componente gráfico, el arte y en general los componentes son muy bonitos. Pero hay algo que sí yo observo o me parece un poco difícil para mí, que son el tamaño de las losetas. Al momento de tratar de vendarlas en la caja o de buscar y separarlas para la cantidad de jugadores, se me hace un poco difícil por el tamaño que tienen. A pesar de que está indicado ahí el número y todo, apilarlas, como que se hace un poco difícil meterlas a la caja, manejarlas. Pero es una observación, un detalle, de repente es solo mi caso por mis manos, que son súper hábiles. Pero en general todo está muy bien dispuesto, porque este tamaño se funciona muy bien por el momento de desplegar en tu zona de juego. Y también al momento de ponerlo aquí en este cohete. Pero en general todo está muy bien y funciona muy bien. Respecto al manual es bastante extenso, está bastante detallado eso sí, está bien explicado con mucho detalle. Pero las reglas son bastante largas, eso porque son diferentes edificios y hay que tener en cuenta varios aspectos. Entonces al comienzo puede ser un poco abrumador porque hay mucha información. Pero una vez que se juega una y otra partida fluye rápidamente. El juego tiene muchas reglas para lo rápido que es y lo simple que es cuando ya se aprende. Pero el reglamento está bien detallado. Bueno, respecto a la mecánica, es una mecánica bastante simple de coger y entregar losetas. Coges una carta, la colocas y coges losetas y las vas colocando. Hay que meterle cierta pensada conforme van avanzando las rondas porque va aumentando la cantidad de losetas disponibles. Y eso lo hace bastante retador, eso es lo que me gusta mucho. Pero en general la mecánica es bastante simple, no hay mucha ciencia detrás. Pero como comento, se disfruta mucho por esta regla de colocación que hay y porque tienes que ir armando tu asentamiento de una forma que te convenga más. Que en que puedas ir agrupando los diferentes edificios. Eso es muy simple pero muy bonito. Respecto a la escalabilidad, esto escala muy bien de 2, 3 y 4. La sensación es la misma. Demora de repente un poco más porque tienes que perder tu turno después de 3 jugadores si están jugando 4 jugadores. Pero por lo demás las condiciones son las mismas, siempre va a haber 4 o 6 de cartas disponibles. Hay más losetas para diferentes cantidades de jugadores. Entonces funciona muy bien en diferentes cantidades de jugadores. Bueno, en general me ha gustado mucho el juego. Lo he probado con mi hijo de 7 años. El juego dice a partir de 8 pero funciona muy bien. Lo hemos jugado de 1, de 2, de 3, de 4. O sea, esto funciona muy bien y escala muy bien. Al comienzo hay que aprenderse algunas cosas respecto a los diferentes edificios. Pero una vez que entiendes todo, demora muy poco. El juego dura muy poco y se juega rápidamente. Otra de las cosas que me gustan mucho de estos juegos pequeños que está sacando de vida es que todo entra perfectamente en la caja. Está bien organizado con unos troqueles ahí para poder organizar las cosas. Y hay poquísimo aire. Entonces eso me gusta últimamente los juegos que vienen sacando. Y funciona muy bien también eso. Bueno, eso es todo lo que te puedo contar de Luna Capital. Dale una probada si tienes la oportunidad. Te lo recomiendo de verdad. Y bueno, si te gustó el video no te olvides de darle me gusta, suscribirte al canal. Y seguirme también en mis redes sociales en Facebook y en Instagram. Donde estoy contando lo que estoy jugando, lo que estoy haciendo. Y también date una vuelta por el podcast que tengo con Majo de Más Juegos y Rodrigo de Jugando Rojo que se llama Demasiada Interacción. Gracias por verme y chao. Gracias. Gracias. Gracias.